Hola. 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 Buenos días. Bom dia. Buenos días. Buenos días, bienvenido al restaurante. Bom dia, bienvindo ao restaurante. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenas tardes. Boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Boa tarde. ¿O qué você quer beber y comer? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas noches. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. Boa noite y boa viagem. Buenas noches y buen viaje. Bienvenido. Bienvindo. Bienvenido. Bienvenido a mi casa. Bienvindo a minha casa. Bienvenido a mi casa. Encantado de conocerte. Prazer en conhecê-lo. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Muito prazer. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Meu nome é Pablo. Prazer en conhecê-lo. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. El gusto es mío. O prazer é meu. El gusto es mío. Como has estado? Como você tem estado? Como has estado? Hace tiempo que no nos vemos. Como has estado? Faz tempo que no nos vemos. Como você tem estado? Hace tiempo que no nos vemos. Como has estado? Como te va? Como vai você? Como te va? Hola amiga. Como te va? Hola amiga. Como vai você? Hola amiga. Como te va? Que pasa? O que está acontecendo? Que pasa? Que pasa contigo? E você? Que pasa contigo?